Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca HTC, el modelo es el Desire 626 Este método va a dejar su teléfono como nuevo, así como cuando lo adquirieron la primera vez Este método, gente, conlleva la pérdida de toda su información, sean precavidos Con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda, solamente vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen Soltamos el botón, aparece este menú Con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la opción llamada Reboot to Bootloader Es la tercera opción y tocamos el botón de encendido A continuación aparece este otro menú Ahora vamos a bajar hasta la cuarta opción, Boot to Recovery Mode Listo, y tocamos el botón de encendido A continuación va a mostrarse un signo Para que aparezca el menú oculto que vamos a utilizar, vamos a presionar sin soltar el botón de encendido Y rápidamente vamos a tocar solo una vez el botón de subir volumen Soltamos botones Aparece este menú Con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la tercera opción WIPI, Data, Factor, Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos hasta la palabra Yes Y tocamos el botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general Listo, ahora bajamos hasta la opción Llamada WIPI, Cache Partition Y tocamos el botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado Aquí solo resta reiniciar el celular Oprimiendo botón de encendido O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono Seleccionando la palabra Power Down En mi caso yo lo voy a apagar Listo gente, cuando vuelvan a encender su teléfono Se darán cuenta que va a demorar en arrancar o en iniciar Alrededor de 7 minutos Es normal Y también se darán cuenta que su teléfono Ha quedado completamente reseteado Y funcionando a su estado original Sin virus, sin desprogramaciones, sin errores Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima